1. Izquierda, izquierda, acá se cierra. Acaba rasante, frenando. Para rasante, derecha, buena menos, se cierra. Mucho. Para el izquierdo, buena menos, se cierra. Y se abre, abrirse. Uno. Rasante, izquierda, acá corta. Poco hielo. Prenando, para derecha, buena menos, se cierra y no cortar. Hielo. Ahí va. Ahí va, ahí va. Me cago en su puta madre. ¡Push! 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 Vamos, vamos, ya veremos a ver qué pasa. ¿Quién ha pedido más limpia, se cierra? La sapa de izquierda, acá se cierra poco y poco hielo. La sapa de izquierda, acá se cierra poco y limpio y roderas fin. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, 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 bien. Tranquilo que no perdemos mucho y queda mucho oral, ¿eh? Para uno corto, izquierda, calentas, se cierra y hielo. Prenando, para derecha, media más corta, se cierra y hielo. Para izquierda, media más corta, se cierra y hielo. Para derecha, acá corta. Para izquierda, buena, corta y hielo. Prenando, para derecha, media más corta y hielo. Para izquierda, buena, se cierra, se abre por dentro. Empieza limpio. Para derecha, buena, corta y cierra. Para izquierda, calentas, corta. Frenando, para derecha, buena, menos, se cierra poco. Para izquierda, buena, corta. Para derecha, acá corta. Para uno, izquierda, acá, con otra, se cierra y se abre hielo, fin. Para sigue, hielo. Tras andan, derecha, rápido, ojo, se abre, acaba, rápida, menos. Para izquierda, rápido, ojo, corta. Para derecha, rápida, ojo. Para uno. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, ya se queda. Bájate, bájate. Bueno, no puedo, tengo que salir por la ventana. Y otra vez el tramo de Plan de Bitcoin, que es el tramo donde nos salimos en el 93 con el Lancia, nos jugaba esta pasada. Al salirnos golpeamos un coche y Capó se levantó, Carlos no veía bien y por ese motivo nos salimos después y además, como se ven las imágenes, imposible devolver el coche a la carretera sin ayuda externa. Así que ahí se terminó. Ahí por poco, pero es que en la siguiente curva, pues ya lo ven, el Subaru que se va fuera, Luis. Si las condiciones eran complicadísimas, todos probamos neumáticos diferentes, parece que mejor afecta a la Gini, pero estoy seguro que... ¡Ah! ¡Ah! C'era parte, Gracias.